las y los que están aquí, de mis amigas y mis amigos de los medios de comunicación, así como a quienes nos están viendo desde las redes sociales, este, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por dar seguimiento, y pues bueno, bajo este esquema que ha estado trabajando Coparmex, en conjunto con los demás Coparmex del Estado, en conjunto con muchos organismos, cuando nos unimos con esta campaña de Amo Cancún, y empezamos desde marzo del año pasado, a sacar campañas de concientización ciudadana, hablando de los lineamientos, el uso del tapabocas, la sana distancia, el lavado de manos, después, hace un mes, en el mes de, en el mes de agosto, bueno, en el mes de julio, pues, revolucionamos esta campaña de Amo Cancún, y le agregamos la parte de Quintana Roo de cien, donde hablamos de esta placa conmemorativa, donde estarán cuatrocientas empresas, cien hoteles, cien empresas grandes, cien empresas medianas, y cien empresas pequeñas, que hayan logrado que sus colaboradoras y colaboradores estén vacunados, o que por lo menos, dependiendo de su municipio, de su edad, ya sea con una vacuna, o con las dos, y en el caso de los rezagados, pues, el compromiso de que se vacunen en cuanto lleguen las vacunas a los rezagados. Seguimos continuando con los foros, con el trabajo que hemos hecho para la reactivación, el buscar rondas de negocios con otros países, y pues, bueno, esto no puede continuar, y no puede seguir, si nosotros no hablamos del tema mensaje ciudadano de cuidados, la promoción de la vacunación, y cómo lo medimos, cómo lo controlamos, cómo llegamos un poco más allá para poder dar este mensaje, no solamente a nuestros ciudadanos o ciudadanas locales, estatales, nacionales, sino poder dar un mensaje de que en Cancún, que en Quintana Roo, estamos haciendo las cosas bien, y que las estamos haciendo con el mejor mensaje. Y el día de hoy, estamos aquí, porque estamos haciendo una alianza con nuestra compañía que se llama Help Passport Worldwide. El día de hoy está con nosotros su CEO y fundador, el señor Robert Quirk, y está con nosotros el licenciado Luis Guillermo Irigoyen, que es el gerente para todo Latinoamérica, una empresa desarrolladora de un software que nos va a permitir poder llevar el control de todos los lugares, es más, hasta de nuestra casa. Hoy, gracias a esta alianza que estamos firmando con Coparbex, estamos mandando el costo a cero para los ciudadanos y a cero para las empresas. Solo los laboratorios tendrán que pagar un costo para que se puedan poner el software de los laboratorios, se funda con el software de esta compañía y podamos tener esta medición de los laboratorios. También, ¿en qué nos va a ayudar este software? En que vamos a poder encontrar a las compañías que realmente tienen las autorizaciones de nuestro gobierno mexicano, que tienen las autorizaciones de COFEPRIS, que no es la compañía que decidió poner una mesa en la calle y hacer pruebas en lo que las autoridades llegaban a levantarla, sino que nos da certeza para nosotros, para nuestros visitantes nacionales e internacionales. Y sin más preámbulo, le voy a ceder en primera instancia el micrófono al licenciado Luis Guillermo para que les platique un poco más y ya después tendremos para hacer la intervención del CEO y fundador, el señor Robert Puey. Adelante Luis Guillermo. Muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos. Es un honor poder estar trabajando con Parmex en Danaro y poder traer esta tecnología de vanguardia y de uso mundial aquí en Danaro, en Cancún, para poder ayudar, como bien decía Sergio, a que nuestra movilidad y la reapertura económica sea de manera controlada y segura. El software que nosotros utilizamos ya está presente en cuatro continentes, estamos en Asia, en Europa, en África y en América. La punta de lanza es México y México siendo Cancún, Quintana Roo, realmente el primer destino donde vamos a poder utilizar de manera masiva el uso de la tecnología que sirve de puente entre la industria y los proveedores de servicios autorizados, como bien decía Sergio, los que cubren todos los alineamientos del gobierno mexicano para poder hacer las pruebas para detección de COVID y también podemos nosotros ayudarles a los ciudadanos a que sus certificados de vacunación que emite el gobierno federal los podamos incluir en la cartera o wallet, como se conoce comúnmente, del aplicativo que está en un dispositivo móvil. La cara hacia el ciudadano es un dispositivo, es un aplicativo móvil que pueden tener en iOS o en Android o en Huawei, dependiendo de las plataformas que se utilice. Es gratuito, se puede descargar en segundos, solo con conectividad de internet nosotros podemos llevarlo a cabo y está en todos los idiomas, por supuesto en español y los idiomas principales a nivel mundial para que nuestros turistas puedan también acceder a ello y poder moverse de manera segura en nuestro destino y regresar a sus lugares de origen utilizando las pruebas rápidas que hoy día se cuenta con una red muy amplia en el destino de proveedores certificados que proveen todas las pruebas de COVID y que permiten que la movilidad, los vuelos, todos los turistas lleguen de manera segura y se da en cuenta que aquí estamos siguiendo protocolos de carácter mundial ya en sitio, en nuestro amado Cancún. Entonces, realmente es muy fácil utilizarlo, los laboratorios a nivel mundial han tenido muy buena disponibilidad de esta tecnología, es muy fácil el poder integrarse, esto te llama horas, a veces un día o dos máximo, porque la tecnología ya está disponible para grandes cadenas a nivel internacional, en breve aquí en México estarán utilizándolo cadenas locales que tienen presencia no solamente en Cancún y Quintana Roo, sino a lo largo del país, farmacias, laboratorios, hospitales y que muy fácilmente la gente va a poder bajar su aplicativo, escoger en dónde hacerse sus pruebas o cargar su certificado de vacunación. Entonces, pues con esta alianza, Sergio, nosotros buscamos poder impulsar que llegue a la población, que tengan un dispositivo, todo lo que se requiera ahora para poder mostrar con libertad, tomar decisiones de ir a restaurantes, a centros de esparcimiento, cines, bares, etcétera, pero de manera segura, mostrando que tienen o su esquema de vacunación completo o sus pruebas rápidas. Eso es lo que estamos buscando, impulsarlo, que es la comodidad de poder reabrir o impulsar la reapertura, el relanzamiento de la economía después de esta etapa que tuvimos confinamiento. Este tipo de herramientas nos permiten mostrar que no representamos riesgo si nos hicimos las pruebas o que tenemos ya nuestro esquema de vacunación de una manera muy sencilla. Realmente es muy rápido y eso permite que todo el mundo podamos regresar poco a poco a la normalidad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieres hablar sobre esto? Hola, señoras y señores, muchas gracias por venir esta mañana. Me aprecio esto. La primera cosa que quiero decir es que espero que todos ustedes y sus familias estén seguros durante la pandemia. Ha sido un año muy difícil para todo el mundo, así que espero que se sienta bien y se sienta bien y se sienta bien. Y la razón por la que tenemos sistemas como este es para protegerse y protegerse la familiares. Así que esto es la primera cosa que siempre es importante. El PASPORT WORLDWIDE es diseñado para protegerse el economía y también para protegerse a la misma sociedad. So we keep ourselves safe, we keep our loved ones safe, but we also protect our jobs and our livelihoods. The technology is used specifically by the healthcare sector. So it's used by hospitals, clinics, doctors exclusively. So that means that if there's a test result or a vaccination in here, it was put here by a doctor or a medic, professional. So the system is completely authentic in terms of the test results. It makes the life of the healthcare center, the healthcare provider that makes their job much easier because they can now test much more people in a short time. So we've reduced the process of testing people from, you know, 15 minutes down to, you know, 30 seconds. So the healthcare provider can now test more people in a shorter period of time. So that's very, very good. The system will integrate with healthcare providers, it integrates with laboratories, integrates with airports, stadiums, conferences, and it helps them to reopen safely. So ask yourself the question, you know, we want to go to watch a soccer game, we want to go to watch an event. How do we get 50,000 people back into that stadium again safely? So do we walk up and show a piece of paper or do we use technology to help make everything more efficient? So the technology piece makes everything much, much faster, much smoother, and it helps to make sure that everything that's the people who are entering the stadium are authentic and genuine. So there's no fake documents provided. And so if you look at the three categories of people, so we have the healthcare sector, which uses the system, it makes their life much easier. We have the patient, so the individual. So all those old problems of people going for a test, and they never get their results, those problems are gone now. And so the test centers used to have problems such as the wrong email address or the wrong phone number or the wrong information. But now that's history. So there's no more problems for the patient. So I'm waiting in the airport, I'm trying to get on my plane, I want to go on my flight, I'm waiting for my test results. So now my test results will always come through into the Help Passport app. And then the third category is industry. So events, conferences, workers, stadiums, festivals. So how do they safely reopen again? And again, so this system will talk to them, integrate with them to make sure that people are flying safely, the workers are protected, the jobs are protected, and Mexico is as safe as possible. So thank you again for your time this morning and any questions we're happy to, happy to ask, answer them. Thank you to Robert for this partnership. Y pues bueno, regresamos un poquito a este tema, es poder dar un mensaje de que realmente estamos haciendo las cosas bien. El que, quien tiene una vacuna pueda, tenemos tres colores, verde, un color amar, amarillo, y tenemos un color rojo. Rojo para quienes, que no tiene vacunas, que no tiene pruebas. Un color amarillo es para el que tiene una vacuna, pero se puede convertir en verde al hacerse la prueba de antígeno y va a estar medido durante las setenta y dos horas, va a seguir en verde y automáticamente el programa lo va a volver a pasar a este color amarillo o ambarino cuando terminen sus setenta y dos horas. Y verde, el que tiene las dos vacunas o tiene una prueba de antígeno vigente. Entonces, esto nos da la seguridad de como hoy poder estar en esta rueda de prensa, con compañeras, con compañeros, y que en que no solamente tengamos el gel, no solamente tengamos el medidor de la temperatura, sino que con un simple teléfono del guardia, el guardia cada vez que entra una persona al lobby del hotel, pueda estar haciendo una medición de que estén en verde y que las personas que están aquí sean huéspedes del hotel, visitantes, proveedores, colaboradores, o como nosotros, que venimos a dar una rueda de prensa, podamos saber que estamos en un ambiente seguro, que estamos en un ambiente sano. Y siendo un estado que dependemos del turismo al cien por ciento y que todas las empresas directa o indirectamente al final vivimos del turismo, podemos estar lanzando un mensaje no solamente a nuestros, no solamente al país, sino los demás destinos con los que estamos compitiendo todos los días. Los destinos del Caribe, los destinos de Florida, los destinos de Sudamérica y de Centroamérica, de que aquí podemos, a través del control y la medición real, podemos garantizarle a nuestros visitantes nacionales e internacionales que a donde van a comer, que en el autobús que se suben, que en el hotel donde están, están seguros, que están en un ambiente permeado, que están en un ambiente sano. Y nosotros cuando regresamos a casa, como lo dijo Robert, regresamos con nuestra familia y vamos a poder dar garantía de que cuando abrazamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestras hijas y a nuestros hijos, estuvimos en un ambiente sano y controlado, gracias a una tecnología que gracias a esta alianza no nos está costando como ciudadanos, no nos está costando como empresa, solamente los que sí tendrán que, que tendrán que hacer un convenio y tendrán que hacer un pago son los laboratorios, pero la realidad es de que estamos hablando de un tema muy importante y muy necesario para nuestro estado turístico. Y pues, sin más, les dejamos los micrófonos abiertos para preguntas y respuestas. Vamos a, ya pusimos el video, yo no sé, me gustaría que dejaras la imagen, Manuel, para que puedan, están invitadas e invitados, pueden poner sus cámaras, con estas cámaras van a poder descargar el código, la aplicación, no importa si es Android o no importa si es iOS, van a poder descargar la aplicación, regístrense y entre más empecemos a usar este software. Gracias a esta alianza hoy estamos hablando que para las ciudadanas y ciudadanos es gratuito, más podemos empezar a estar seguros y controlados. Yo creo que todos tenemos un ejemplo que se llama Waze, como un producto donde tú te lleva a una dirección, entre más lo usaron, más inteligente se volvía. Exactamente es lo que pasa con este software que hoy se está poniendo para todos los ciudadanos de Quintana Roo. Entre más lucemos, más estaremos en un ambiente controlado. Y adelante, por favor. Comentabas hace un momento que es gratis para la ciudadanía. ¿De qué manera, cómo pueden entrar y en especial para el sector, no sé, restaurantero turístico, cómo se va a aplicar si ya varios hoteles se inscribieron, están interesados? Que nos expliques un poco más cómo va a ser la mecánica. Mucho gusto. El aplicativo puede uno ir a la tienda de aplicaciones, ya sea del sistema iOS o de Google Play para lo que es Android o si es Huawei. Cualquiera de esas tiendas de aplicaciones, uno se mete y es gratuito. El logotipo aparece aquí, con ese QR uno puede ir directamente y bajarlo sin ningún costo, los ciudadanos. Tenemos un aplicativo que es para el control de los accesos o para que los proveedores de clínicos, ya sea hospitales, centros de test, laboratorios, hagan el escáner. En el aplicativo nosotros lo que hacemos es mostrar un código QR para poder justamente ver el estatus de la persona que está aportando ese aplicativo. Se ve la foto y viene un QR. Y para los establecimientos, como preguntaba, lo que son restaurantes, etcétera, que quisieran implementarlo, para poder cerciorarse que las personas que acuden al establecimiento tienen su esquema de vacunación o las pruebas de antiguo, es uno muy parecido que sirve como una cámara. Es un escáner nada más. Entonces, escanea el código, como aparecía en el video hace unos momentos. Ahí aparece la foto de Robert, está en verde, y tú te puedes dar acceso. O a que se quede fuera de horario, como pusieron las autoridades, las medidas en donde si tienes tu esquema de vacunación completo, parece que tienes el beneficio de estar un tiempo, una hora más en restaurantes, me parece, en las noches, o acudir cuando son eventos cerrados, pues esto es una herramienta que puede ayudar a que todos los que acceden, siempre y cuando estén en verde, ya sea con el esquema de vacunación o con las pruebas de antígeno negativas, va a estar en verde y va a poder acceder en un segundo. Eso es como lo hacemos. ¿Cuántas empresas ya lo están utilizando aquí en Cancún? Aquí en Cancún iniciamos con la alianza con Coparmex y esperamos que la mayoría de los establecimientos de industria, ya sea hoteles, restaurantes, etcétera, todos los participantes del ecosistema lo utilicen para reforzar las medidas que las autoridades pusieron para mantenernos seguros. Y los laboratorios, estamos ya por lanzarlo a nivel tanto local como nacional, con diferentes marcas que tienen todas las autorizaciones, hospitales, laboratorios y farmacias. Buenos días, Quimson Hernández de FMX Multimedios. Oye, una pregunta, ¿acuerdo descargar la aplicación? ¿Solamente va a aplicar en Cancún o donde tengan el convenio o igual en otros países, puesto que pues igual viene con varios idiomas y pues me imagino que solamente la proyección es global o solamente va a ser local? Es global. Nosotros tenemos ya operaciones en cuatro continentes, en Europa, en África, en Asia y en América, empezando por México. Entonces, esto es de uso global y una vez que uno baja el aplicativo lo puede utilizar en alrededor del mundo. Gracias. 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 My Spanish is not perfect, but I'm trying and learning every day. So, you need to, please imagine a situation where I'm from, let's say I'm flying from London and I want to come to Mexico. So, I have to fly through Paris. So, I go London, Paris, Cancún. So, I need to have a test or several tests before I fly. So I am now tested in London using this system. So I go to a clinic in London, I have a test, I get my result, just like that. I go to France, I show my test results in my app here, and straight away I can then board into Mexico. I come to Mexico, I go to the conference, same system, same technology. So I can just simply go to the conference, I'm negative with my test, and then I want to fly back to London. And I go to Hospiton, or Saludigna, or Farmacias del Oro, and I have another test. And do you know what, the same system again. So it makes the life of me, the patient, the traveller, the tourist, much easier. Because I have the same platform, the same system, that's used all around the world. So I can now, and this is happening today. So today there are tens, tens of thousands, thousands and thousands of people travelling around the world with this system. From South Africa, to Bali, to London, to, you know, and now Cancun. So, this is the system, very simple for the world to use. So thank you. Okay, now using London, now London using now the app? Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Este beneficio que nos dan gratuito, el que estamos hablando de que son entre 40 y 50 países que Help Passport Worldwide hoy está presente y que nos ayudaría precisamente con esos turistas internacionales que nos visitan para tener seguimiento. Esto nos permitiría poder realmente indicar que nos estamos cuidando en Quintana Roo, que nos estamos cuidando en nuestros 11 municipios y podríamos dar la certeza de que están en lugares sanos y que realmente cuando pudiera alguien, un visitante de muy corta estancia, poder venir con alguna infección, venir contagiado, poder hasta detectar y poder realmente nosotros trabajar sobre quienes pudo haber infectado. ¿Se va a picarles de la entrada de la reforma? Esta es una iniciativa de todo el grupo que estamos en Amo Cancún, de los diferentes organismos y empresas que estamos en Amo Cancún. ASUR no está con nosotros en esta agrupación. La verdad es que sería muy bueno que ASUR se pudiera sumar y que pudiera participar en esto porque podríamos hacer un control muy efectivo desde el aeropuerto. Lo importante es que tenemos empresas de transporte que sí están dentro, hoteles y otros organismos que pueden ayudarnos para poder viralizar esto. Por ejemplo, ahorita, ¿con cuántos laboratorios cuentan en este momento certificados dentro de la aplicación? ¿Y si sería Cancún el primer destino turístico de México en aplicarlo o en cuántos otros destinos ya están presentes en México? Sin duda, el primer destino turístico de México donde se está utilizando es Cancún. Los laboratorios con los que ya estamos trabajando hoy día, el ejemplo que nos mencionaba Robert, es Hospitén. A nivel local, en breve vendrán Farmacias del Ahorro y Salud Digna y vienen muchos más. Realmente buscamos que los que trabajen en el aplicativo solo sean los que tienen autorización gubernamental, en este caso Cofepris e Indre, en el caso específico de temas de COVID. Solo los laboratorios, está abierto a todo el laboratorio que tenga esas autorizaciones poder utilizar la plataforma. Lo que buscamos es que sea un uso adecuado de personal clínico que cubre todas las autorizaciones pertinentes que México utiliza. En breve, otros destinos, estamos en pláticas ya avanzadas, otros destinos de México empezarán a replicar lo que Cancún está haciendo como puntero. ¿Pero entonces sería Cancún el primer destino turístico en usar este pasaporte de salud? Así es. Y nosotros preferimos utilizar, por un lado, todo el mundo ha hablado de las plataformas o pasaportes sanitarios. Es una plataforma de salud. Realmente te ayuda a hacer ese puente para reapertura económica. Una plataforma de salud, porque los pasaportes sanitarios algunos se quedan un poco más pequeños en cuanto a cómo funcionan. Y aquí tiene mucho más funcionalidades en cuanto a que te ayuda a grupos y convenciones a traerlos al destino, a poder utilizarse de manera amplia con todos los negocios que participan en la economía. Y como dice Sergio, mantener la parte de seguridad para tanto los habitantes locales como nuestros visitantes. Yo quiero saber cuántos tienen registrados en esa base de datos como ciudadanos de los diferentes continentes. ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuánto le cobran a un laboratorio para poder incorporarse? Para ver quiénes están en la red, uno cuando baja el aplicativo, hay una sección en el menú donde dice reservar una prueba. Ahí aparecen todos los países que están enlistados y dentro de cada país o territorio, todos los laboratorios registrados. Tú debes tener la tranquilidad de que los que aparecen en ese listado son los que cumplen los lineamientos locales del territorio que se trata. Ahí aparece, al menos, hablando de cuatro continentes, más de 50 países que ya están dados de alta. Y ahí uno puede ver cuáles son los laboratorios y acudir a hacerse las pruebas. O en el caso de otros países que también ofrecen temas de vacunación, acudir a tener sus esquemas de vacunación. ¿Cuánto se maneja el tema de costo para los laboratorios? Es una fracción de costo. De acuerdo a las necesidades y la integración que se tiene que hacer, se platica directamente con ellos. Y lo manejan como cualquier otro software. O sea, pagan una licencia, hay diferentes esquemas. Pero es muy sencillo y es realmente mínimo para todas las ventajas que le trae en cuanto al uso de una plataforma global. Que permita muchas, pues evidentemente, optimizaciones en la forma de atender a los pacientes. Porque se hace un streaming o un proceso muy ágil al atender al paciente. Porque ya llegan preregistados en su aplicativo. Y un proceso que normalmente tarda de 25 a 30 minutos, acaba siendo de un minuto y medio. Entonces, esa es una ventaja. Entonces, el objetivo es que ya haya garantía de que el ciudadano que esté llegando a un paciente diferente al suyo, venga ya inmunizado. Pues nosotros lo que hacemos es motivar el tema de que se haga el manejo del acceso, su movilidad, de manera segura. Eso que implica utilización de pruebas para poder detectar y promover el tema de vacunación, como lo hacen las autoridades. Seguimos los alineamientos de seguridad y programas como el de Copalmés, que mencionó Sergio. Estamos impulsando y promoviendo esa parte. ¿También tiene acceso a los recursos de la zona popular? No, creo que hubo una confusión. El sistema tiene un código de colores para poder mostrar si tienes o no una prueba hecha, positivo o negativa. Una prueba. Una prueba rápida de antígeno. La vacuna, si se carga, que es una disposición o una de las funciones, también te puede decir, ahí lo que necesitas es el certificado de vacunación, cargarlo al aplicativo. Cargar. Exactamente. No el usuario final, sino cualquiera de los proveedores clínicos autorizados que siguen alineamientos, podrían tener esa función para poder cargar las tarjetas o certificados de vacunación. Entonces, tendremos que ir con los laboratorios para decirles que ellos suban, que nosotros ya estamos vacunados. En teoría, podrían hacer negocio igual ellos, de que nosotros vamos y les decimos, oye, puedes subirnos el certificado de vacunación y el laboratorio puede hacer un cobro por el mismo, ¿no? No, no, no. Para el tema de vacunación, no hay ningún cobro porque incluso las autoridades no cobran las vacunas. No, no. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero motivamos y promovemos el uso para que se pueda hacer el tema de vacunación. Pero es una prerogativa del gobierno federal el emitir los certificados y es de manera gratuita. Las pruebas rápidas de antígeno o pruebas de COVID, etcétera, que son necesarias para poder mostrar que en ese momento presentamos un riesgo bajo porque no tenemos infección, esa es la parte que nosotros tenemos de manera privada, el contrato con los diferentes laboratorios, hospitales. Pruebas, sí. Vacunas, no. Vacunas es una ventaja adicional que ofrece la plataforma para que el ciudadano pueda mostrar su certificado digital o el certificado de papel que tenga, subirlo y cargarlo todo en un mismo dispositivo. Pero es gratuito. Las vacunas son gratuitas porque nadie cobra por las vacunas en este país y estamos sonando en específico en México. Gracias. 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 ¿Hace el momento cuáles son los laboratorios aquí en Camping que están expidiendo esta, que están aliados con la aplicación? Hoy día Salud Digna y Hospitén. ¿Son los estudios hasta el momento? Por el momento sí, son los que están ya trabajando vosotros, pero están en proceso de entrar, Lab Care que está dando el servicio en el aeropuerto, afuera en módulos y estamos en pláticas con el hospital Galenia, etcétera, farmacias del ahorro y muchos más locales, la Clix. O sea, hay muchos nombres que son realmente los que juguen, obviamente socios de Copamex, Amerimedia y demás, pero es un proceso. Hoy día para poder en concreto contestar Salud Digna y Hospitén son los que ya lo están utilizando. Gracias. So I'd like to show you a very quick demonstration and I'd like to invite you to come for a test. Right? Right now and I'll show you. So I'm going to be, today I'll be hospitén. Okay? So if you want to come, we can come up and we're going to scan your health passport. We'll do that right now. Okay? So we can do that quick demonstration for you. Okay? So I'll do that now. So if you want to come up. Okay. So what I'm going to do is, so you've now come for a test. I'm going to scan your QR code. Okay? So I'll do it right now. So I'm going to do that. So straight away I scan his QR code. I see that he doesn't have a test. He's not vaccinated. So there's a very special thing now. Something very special now. So just because this person has the health passport app, it doesn't mean that we can access his account. So now I've sent you this. You're going to receive the message and it's going to ask you to request access. So you'll get a notification now on your phone. Did you get that? Yeah. Yeah. Okay. So you've accepted the access. Did you say accept? Yeah. Okay. So now what I'm going to do is, so you've come for your test. Okay? You've had your swab and now you go away. When the test is ready, 15 minutes later, we're going to update your test results right now. So I'll do this live. So I'm going to update your account with your test result. So if you click on the accept button in your app and go to the bell icon at the top, you'll see the notifications. Yeah. Yeah. Okay. So just click on accept. Great. So now we're going to update your test result. So you've come to Hospitin, you've come to your test result and we're now going to add your test result to this app. So just like this, your test result is now negative. And we're going to update all that for you straight away. Done detected. Save. So now your test result has been saved. So if you click on my status in the app, if you just go to your app, go to your app, click on Mi Estado. So now you're tested at low risk. And if you look at your documents, test result, and you can click on the document. Yeah. Yeah. And you'll see my documents. And then you can see the certificate. Yeah. Very fast and it works perfectly. Thank you. Thank you. Thank you. Well, so. Many thanks to everyone. Maria José, si quieres apagar ya la transmisión, le digo, muchísimas gracias.